La Policía Nacional capturó a Wagner Antonio Medina Duarte, de 34 años, quien transportaba en un microbus color blanco 86 kilos de cocaína, valorados en 2 millones 151 mil dólares estadounidense. El comisionado mayor Victoriano Ruiz, segundo jefe de auxilio judicial, dijo que al sujeto también se le decomisó una mochila que contenía 16 mil 100 dólares. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a la familia nicaragüense que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 86 kilos con 60 gramos de cocaína, valorados en 2 millones 151 mil 525 dólares estadounidense. El día miércoles 14 de diciembre de 2022, a las 9 y 5 de la noche, en el kilómetro 177.3, carretera hacia Santo Tomás, municipio de Acoyapa, departamento de Chontales, la Policía Nacional perfiló microbus marca Suzuki, color blanco, placa M257961, conducido por Wagner Antonio Medina Duarte, de 34 años de edad. En registro del vehículo, se alincautó 5 cajas con 73 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 86 kilos con 60.9 gramos. Asimismo, una mochila con 16 mil 100 dólares estadounidense. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas al delincuente, los 86 kilos con 60.9 gramos de cocaína, un vehículo, furgoneta, placa M257961 y 16 mil 100 dólares estadounidense. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en vehículos, dinero, dorsales y palmares del delincuente preso con resultados positivos a partículas de cocaína. Delincuente preso por el delito de tráfico de drogas, Wagner Antonio Medina Duarte. El sujeto y las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.